¡Hey! Amiguitos y amiguitas, el día de hoy les he traído su plato preferido, un cuento, así como ustedes me lo pidieron, cargado de emoción, mucho sentimiento, mucho sabor, y sobre todo, sobre todo, una buena moraleja. Así que espero que disfruten este cuento. Pero antes, como siempre, quiero escuchar si están listos para degustar de este cuento maravilloso. ¡Ja, ja! Así yo sabía. Tienen mucha hambre, ¿verdad? Pues entonces, ¡que se venga ese cuento! En un pueblo de América Latina, en una gran casa con un jardín, vivía un hombre solitario al que solo le gustaba la compañía de su viejo criado. El sirviente llevaba muchos años a su servicio y se encargaba de todos los quehaceres para que el hogar estuviera siempre limpio y ordenado. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para hacer las camas, quitar el polvo y tener listo el desayuno a primerísima hora. No había nadie más profesional y servicial, ni educado como él. Por eso, el señor de la casa le respetaba y apreciaba mucho. Un día, este hombre que dirigía una empresa y siempre estaba muy ocupado llegó a la casa muy alterado. ¡Estoy enfadadísimo! Toda la mañana en reuniones de trabajo y no he servido para nada. Estoy rodeado de holgazanes que no tienen dos dedos de frente. El criado, que tenía confianza con él, intentó quitarle el hierro al asunto para que éste se apaciguara. Tranquilo, señor. Ya verá cómo el problema no es tan grave y tiene solución. Me disgusta que regrese de la oficina así, todo enojado. Se ha puesto tan colorado que parece que va a explotar. Pero él seguía echando chispas, agitando las manos y gritando como un descosido. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Encima llevo seis horas sin comer y estoy hambriento! ¡Sírveme la comida ahora mismo, que si no me voy a desmayar! El criado asintió con la cabeza y se alejó hacia la cocina con paso presuroso. Dos minutos después regresó al comedor con un gran plato de sopa entre las manos. ¡Aquí tiene! ¡Una deliciosa sopa de verduras! ¡Su favorita! ¡Vaya! ¡Tómesela! ¡Y va a ver qué bien le sienta! El caballero se sentó a la mesa, se ató la servilleta al cuello y metió la cuchara en la sopa. Y en cuanto la probó... ¡Pero qué asco! ¡Esto es incomible! ¡No tiene ni una pizca de sal encima y está helada! Fue la gota que derramó el vaso. Se levantó y en un arrebato de furia agarró el plato y lo lanzó por la ventana. En un primer momento, el criado no supo qué pensar ni qué hacer, pero enseguida reaccionó. En silencio se acercó a la mesa, agarró el pan, el vino y las servilletas, los cubiertos y el mantel y también los lanzó por la ventana con tantas ganas que atravesaron todo el jardín. Los gritos del señor retumbaron por toda la casa. ¡Pero qué haces, inútil! ¡Cómo te atreves a tirar mis pertenencias! ¡Qué te crees! El criado, sin perder la calma, le miró a los ojos y le respondió... Perdóneme, señor, pero no pretendía hacer nada incorrecto. Como usted tiró la sopa, di por hecho que quería cenar en el jardín. Así que acabo de hacer lo mismo que usted. He lanzado todo lo necesario para que disfrute la comida bajo los árboles, afuera, y que así pueda comer su pan, vino, tenga las servilletas y los cubiertos y el mantel a su disposición. El amo se sintió tan avergonzado porque sabía que su criado y viejo amigo solo quería demostrarle lo feo que se había comportado. Lo siento, lo siento mucho. Por culpa de los nervios me he comportado como un ser irracional y maleducado. Estaba lleno de soberbia y espero que puedas perdonarme. El criado sonrió satisfecho y se acercó a darle un abrazo. Entre ellos jamás volvió a producirse una situación desagradable y continuaron respetándose el resto de sus vidas. Me agarraron terminándome de comer el cuento. ¿Qué les ha parecido? Me alegra mucho. Espero que el sabor de este cuento les haya dejado un sabor de amistad, un sabor de aprender a respetarnos entre todos y todas y también de que todos somos iguales. Que aunque tengamos un mal día podemos aprender a controlarnos y no reaccionar de maneras violentas o enojadas porque pues al final todos somos uno. Al final todos podemos estar un día enojados y otro día tristes, pero tenemos que aprender a disfrutar el sabor de la vida y comprender que todos los ingredientes somos nosotros y así hacemos un plato maravilloso cuando nos complementamos y nos respetamos. Así que yo los dejo y los espero para la próxima porque vamos a tener muchísimos más cuentos. Así que me quedo comiendo lo que resta de este cuento delicioso y los espero. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!